Su frialdad asesina le ha valido el nombre de hombre de hielo. Señor Kuklinski, en pie, por favor. Nunca he sentido remordimientos por nada. Aparte de herir a mi familia. Es lo único que lamento de verdad. No pretendo que se me perdone. Ni siquiera me arrepiento. Sé que no está bien. No está bien. Sí que querría que mi familia me perdonase. No creo que lo consiga. No creo que lo consiga. Yo nunca he sido así. ¿Ves cómo llora el hombre de hielo? No es de ser muy macho. Pero he hecho mucho daño. ¿A quién lo ha sido todo para mí? A las únicas personas que lo son todo para mí. No creo que lo pensé. No quiero que lo sigas... No sé. ¡Gracias!